¿Qué marca? Siento el frío en tu mecer, mis huesos y tus palabras mueren al salir Sella mis labios, vi tu desprecio y mi dolor no llegas a sentir Tu sangre no es la mía, no te sorprenderá, ni tuyo, mi sufrirá, no Solo soy, fugitivo de mi suerte, solo estoy, desterrado Solo soy, fugitivo de mi suerte, solo estoy Tu decisión no fue aclarar mi mente Tu corazón dejó de latir Y poco a poco voy sintiéndome tan lejos Como un espectro en esta ciudad Tu sangre no es la mía Ni tuyo, ni sufrirá, no Solo soy, fugitivo de mi suerte, solo estoy Desde el lado, solo soy, fugitivo de mi suerte, solo estoy De la banda con los orgullosos Noobsigo de miストrence Sofríe Oh, 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 oh. y tu sangre no es la mía y tu yo me sufrí oh no solo soy fugitivo de mi suerte solo estoy desterrado solo soy fugitivo de mi suerte solo estoy solo ¡Gracias!